La ley de medios, el fallo de algunos opositores y la defensa a Clarín A todo esto arranquemos con Mauricio que salió a hablar del asunto Eso sí, no se entendió si hablaba de la ley de medios o de la selección Twitter de Mauricio Macri El primer paso para cumplir el fallo de la corte es que renuncie a Isabela El primer paso para cumplir el fallo de la corte es que renuncie a Isabela No Mauricio, es Sabatela, no Isabela Pero antes de seguir con otras voces opositoras sigamos con el fútbol porque la ley no se mancha Sin duda el tema del día tiene que ver con la ley de medios Si tenés alguna reflexión Lo que pasa es que a Clarín le salió un grano en la nariz Y bueno, era lo que dice el gobierno Me parece que la repartija tiene que ser igual para todos Y en eso a mí no me va a cambiar nada Como que mañana se haga que en Clarín que yo soy el peor de la historia A mí eso no me cambia lo mismo Con la ley de medios se pueden escuchar muchas más voces Esto está clarísimo Lástima que no todos puedan escucharlas En sintonía con Don Bal ayer vimos a la capocómica Lelita Que ni bien supo de las nuevas Se subió a la moto y en segundos estaba haciendo su show en TN Público de oposición antecedentes con los mejores técnicos y control parlamentario Y un consejo asesor Donde estuviera representado todo el arco plural de la sociedad Los sindicatos del audiovisual, los productores, los partidos políticos Las iglesias, las universidades Con capacidad de juzgar a los miembros del consejo directivo Que se apartaran de la función Y de los grandes lineamientos democráticos de la ley ¡Genia, Pina! Seguí defendiendo al más Me voy a poner del lado del más débil Que es Clarín Sí Vetele catanga que ahora lo que está de moda es el Pacto Yo no puedo respetar el fallo de la mayoría Yo voy a denunciar el juicio político del presidente de la corte Tengo autoridad moral La verdad es que en la sesión del 23 de abril En la Comisión de Asuntos Constitucionales Denuncié la existencia de un pacto espurio Entre la señora Cristina Kirchner Zannini, el presidente de la corte Lorenzetti En el sentido De que habían introducido una reforma Que le devolvía a la caja El manejo presupuestario Y todos los negocios consecuentes Del manejo presupuestario Al presidente de la corte A cambio de qué, dije yo De la ley de medios Nosotros lo que analizamos acá es una ley En un caso Y decimos, bueno, miren Acá hay una ley del Congreso Esto no es un acto del Poder Ejecutivo Teresa Carrió insiste que usted pactó Con Cristina Fernández de Kirchner Mantener el manejo de los fondos del Poder Judicial A cambio de este fallo Lo que ellos plantean es que habría un pacto Miren, no nos interesa manejar la caja La verdad Y ni la manejamos tampoco Conmovedoras fueron las palabras de Wiener Podrán decirle muchas cosas Pero el tipo se la jugó Todavía está temblando la radio ¿Le parece bien que Clarín se tenga que achicar? Nosotros tenemos que avanzar en un republicanismo Y hay que aceptar lo que dice la ley Solo cuestionarla Por lo que hay Los mecanismos Los tiene cada una de las instituciones Y bueno Y por supuesto Se puede llegar hasta Digamos nuevamente al Parlamento Para mejorarla ¿Le parece bien en este tema puntual Que Clarín tenga que achicarse o no? Bueno, es que no conozco La aplicación Como como tiene que hacer la aplicación Bueno, es que no conozco Yo la aplicación Como como tiene que hacer la aplicación Una pena De haber sabido que Hermes prefería esquivar la pregunta Le mandábamos al mejor preguntador De todos los tiempos Continuamos disfrutando Manía musical Y aquí la tengo A Ricardo Bernal ¿Eh? ¿Cómo estás? Bien Otra de las preguntas, ¿no? Y... Bueno, se me fue La verdad Era una pregunta muy linda Que le quería hacer ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! ¡Durísimo!